La provincia de Buenos Aires brinde solemnes homenajes al general San Martín al cumplirse el primer centenario de su muerte. Se inaugura un monolito que evoca el lugar del desembarco donde fuera recibido hace 53 años el sable corvo del prócer. En la ceremonia habla el vicegobernador de la provincia, doctor José Pacerini. En el día que señala la entrada del héroe a la inmortalidad, 17 de agosto, el gobernador de la provincia, coronel Domingo Alfredo Mercante, preside los solemnes homenajes de recordación. Después de izarse la bandera de la patria, una expresiva ofrenda floral se suma a las que representan el homenaje de agrupaciones oficiales, particulares y pueblos. Son las expresiones del sentimiento de las generaciones de hoy hacia el gran capitán de los Andes. Frente al palco oficial se efectúa el gran desfile militar de la provincia de Buenos Aires. Después del discurso pronunciado en nombre del gobernador por el ministro de gobierno, doctor Héctor Mercante, se inicia el paso de los efectivos. Agrupaciones policiales y militares, escolares y boyscouts expresan con su paso marcial el sentimiento evocativo hacia el cóser. Una guardia nocturna cierra la jornada con el último homenaje al héroe. Están presentes junto al gobernador Mercante todos sus ministros, altos funcionarios y una impresionante multitud tocada del fervor sanmartiniano. El sentimiento popular es interpretado en una sentida pieza oratoria por el gobernador de la provincia y en la palabra del coronel Mercante se simboliza el sentimiento de la argentina justicialista de Perón hacia el soldado de los Andes. Gracias. 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 Gracias.